ahora sí que sí esto ya sí que comienza vamos a empezar ya con los análisis las tácticas y en esta ocasión es el turno de ripa de conte vamos a ver porque esto es una prueba de química para intentar establecer la diferencia entre un equipo con buena química con mala aquí ya tenemos el rival se llama barlica y atención insisto es el 442 con interiores el que vamos a probar cuidado porque lo que yo quiero es que veáis la secundaria vamos a ir con la principal no vamos a utilizarla pero vais a ver que es una táctica distinta vamos a utilizar la secundaria vale y vamos a poner ataque por bandas porque no vais a ver porque el rival bueno el rival vamos a ver qué tal está pepinazo gordo vale cuidado con el vini vamos a utilizar esta no esta es la principal vale este es un 433 que tengo aquí principal con ripa pero vamos a la secundaria porque quiero que veáis la 442 con interiores insisto fijaos porque esto es una prueba de la química este equipo no tiene la química a tope y la química muy baja en 76 vale vais a ver donde pone el nivel de estilo de juego del equipo es la química luego vamos a hacer la prueba en cómo afecta en el rendimiento de los jugadores cuando volvamos a utilizar en 100% la química también la secundaria vale pero al cambiarle a contraataque que el estilo de juego de conte de ripa sube a 100% porque porque tengo mis jugadores entrenados para que se adapten al contraataque vale no al juego por bandas insisto esto es un experimento para que comprobemos cómo rinde un equipo sin química y un equipo con química al 100% vamos allá porque esto comienza ya cuánto tiempo si ya que ganas tenía de comentar esta cosita es los partidos ahí está vamos no ya comenzamos empezamos ya empezamos un kiko glitch se los cortamos bueno por aquí cuidado que llegue a robertiño no no llega robertiño no llega robertiño vale con beck en paguas que se quede un poquito ahí atascado no pasa nada seguimos cuidado recordamos que estamos un equipo sin química eh fijaos ya hemos visto como la defensa y atraco un poquito vale se nota en todos en todas las facetas del campo en todos los terrenos que se ve el rebote otro rebote y el tercer rebote pon tres rebotes ha llevado el amigo y esto también puede que influya la química vale insisto vamos a esperar un poquito luego hacemos el cambio a un equipo con 100 de química vale los con beck en bauer que está un poquito en el torro también cuidado de hecho una cosa extraña el defensa la intenta cortarla vale y nos va a marcar el segundo gol habéis visto en un momento minuto 5 ya vamos perdiendo hemos visto muchos defectos de rendimiento del equipo en todos los aspectos ahora vamos a cambiar a la química de 100 fijaos estamos viendo aquí el equipo del rival vale ponemos aquí aquí que no me ligue aquí nos ponemos en contraataque y pum ya está automáticamente el equipo en 100 ahora nos vamos a poner en la defensiva vale porque ahí cuando comienza el partido está viendo aquí abajo a la derecha se pone en defensivo le dais a la cruceta para arriba pulsada y cambiais de la ofensiva a la defensiva que es la secundaria vale fijaos fijaos como ya empieza a cambiar la cosa os dais cuenta como empieza a cambiar la cosa en cuando ha puesto en 100 de química como ya el equipo empieza a funcionar a las mil maravillas a las mil maravillas empieza a funcionar como debe vale bueno vamos a centrar un poquito en el partido ya ya hemos visto la prueba para igual nos mete dos goles o tres goles ya no sirve para el vídeo pero bueno vale lo pillamos por aquí con dieguito con el cachabacha de forlán un momentito a ver si sube por aquí un poquito buenísima buenísima uy 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 ya hemos tenido un momento de ocasión vamos a recuperar aquí con súper cáncer forlán gala 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 funcionan como la seda venga va a ver si remontamos este 20 pero ya noto evidentemente como el equipo ya se mueve mejor porque antes ya no funcionaba que antes se volvía loco incluso en hacer las entradas o se quedaban atascados los jugadores no relacionaban mucho fijo aquí esto ya lo he liado yo vale todos son liadas mías que te hace yo aquí venga sacamos la faltita por aquí empezamos a la creación con el 4-4-2 con interiores del gran conte el entrenador del totesan que se llama ahora mismo ripa porque no está licenciado mira como se lo hemos dado mira como se lo hemos hecho mira como nos pillan bragas nos pillan con las calabragas en la mano mira Raúl niño el hijo del viento el que nunca hace nada la una 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 que hace el campo no el del muerto el que nunca hace nada pero coño qué casualidad marca el muerto marco Raúl mía de mi vida madre mía Manolo cuéntanoslo cántanoslo Manolo el muerto casa en el muerto del campo Manolo mira gracias el muerto del campo madre mía no pues tu cuido que es el kill glitch lo habéis visto en un momento 1-2 La diferencia de utilizar Un equipo con química Y a un equipo sin química O sea, está quedando perfectamente reflejado Perfectamente A ver si la pillamos otra vez en braga Estaba echando Buenísima Cuidado por aquí Un momentito Buenísima Robertinho Lo que pasa es que esto no es lo que hago yo De intentar sacarla siempre jugada Es muy arriesgado La vamos a pillar otra vez en braga Cuidado por aquí un momentito Buenísima Marquitos yorente Ay, sí, 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 pelea Que cuando Cuando se quedan los jugadores En medio atascados de las defensas Como tardan en reaccionar Ahí lo que tenéis que hacer Es tirar siempre de supercancel Porque vais a robar muchísima Cuidado un momentito Un momentito Cerrado por aquí Cuidado que nos pilla en la contra Cierra por aquí Ve quien va agua Marquinhos, mira Marquinhos Marquinhos que nos piché Buenísima, ya está Vale Esto es lo que tenéis que hacer ¿Vale? Que yo no lo suelo hacerlo El sacarlo así Despejado Porque si no Como Si no tenéis Si tenéis por ejemplo Marquinhos porque Le pillamos otra vez en braga Uy, 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 uy Casi le enganchamos Otra vez bien enganchado Tío Fijaos El rival está jugando seguramente Con contraataque rápido O posesión Fijaos los problemas Que tiene para defenderme Tío Porque estamos siempre Al límite de enchufarle Un pase largo Y dejarlo tieso Mira Veis Está siempre al límite De que le pillamos en braga Buenísima Ya está Ya le hemos enganchado Es el ninja tori Uy, 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 uy Son muy ninja tori Que se canta por el ninja Saltando montaña Atravesando valles Sus ojos son grandes No dejan de brillar Cierra Buenís Hostia Me ha atravesado la pelota Por debajo de las patas Eso todavía pasa, ¿vale? Eso pasa ya de la 0.3.1 ya De que en vez de bloquearla Muchas veces Te pasa la pelota Por debajo de las patas Venga, va Estamos en empate Cuidado un momentito Por aquí Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos Cuidado, cuidado, cuidado Vale, vale, vale Buena tapada Buena tapada Capitado, penalti No me lo puedo creer Los árbitros, gente Es lo peor Que tiene la 1.0 Sin duda El déficit mayor Que tiene La 1.0 Son Los árbitros Te pitan unas faltas Inexistentes Te pitan Fíjate lo que ha pitado Que ha pitado ahí, hermano No hay absolutamente nada Te pitan unos penaltis Inexistentes Completamente Los árbitros Están fatal ¿Vale? Pues venga Estamos 3-2 De nuevo por detrás El marcador Recordemos que empezamos 2-0 Te pillo Te pillo Te pillo ¿Veis? Esto es un ejemplo De que si no sabes defender bien A ver Si no dominas La defensa Con contraataque Y rabioposición Te pueden pillar ¿Vale? Nosotros estamos ahora mismo Con contraataque Que sería como un defensa total Buenísima Mira Cachavacha ¡Qué bonito pase Cachavacha! ¡Ah! ¡El muerto! ¡El que nunca hace nada! ¡Qué grande! ¡Qué grande! ¡Qué grande, Ramuillo! ¡El 7! ¡Fuera, fuera, 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 fuera! Ahí lo tengo, ¿eh? ¡Bum! Los pongo ahí a la derecha Porque como es zurdito Pues le podemos enchufar Un zurdazo bueno También si queremos Un stuning shot Un disparo impresionante ¡Cuidado! ¡Cuidado, cuidado! ¡Cuidado, Marquinhos! Nada, 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 nada Bien tapado, Marquinhos Que ahí lo tengo a Marquinhos Porque es de creación Y porque es el central Que mejor se mueve Como Campbell Él es bastante tosco Bastante tosco Aunque aquí También ¡Hostia! Podrá ir Me ha pasado por debajo de las patas Y no me ha bloqueado Campbell es destructor Mira arriba ¿Veis el ejemplo? Como le estamos pillando Muy muchísimo En la defensa ¡Wow! ¡Cómo le hemos hecho! ¡Qué clase tiene Raulinho! ¡Cachavachi! ¡Ay! Seguimos, seguimos, seguimos Seguimos, seguimos Seguimos, seguimos ¡Vámonos! ¡Eresón! Ay, ya está Demasiado Poquitos pasos Tiremos ahí ¿Este es Robertinho? Buena, 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 buena Tranquilo Easy Vale, vale, vale Marquinhos, espérate ¿Veis? Tengo uno de creación ¿Veis? Como Marquinhos Puedo darme estos pases Puedo crear juegos Aunque aquí le acabo de regalar con otro Pero, por ejemplo Con Campbell no puedo hacer eso Porque tarda mucho en En sacar la pelota No es que tenga un buen pase precisamente Tiene unos movimientos de reacción muy lentos Y de animación muy lentos No te puedes girar con él Ni de coña Bueno, puedes hacerlo Pero eso es prácticamente una bomba de relojería Yo no te lo recomiendo Vale Buena, buena ¿Veis? Por ejemplo Aquí otra falta que nos falta Pero bueno Ya que esté viendo a McKinney Le tengo que cambiar los dorsales Porque tengo a McKinney Con el 9 A McKinney me calenté El otro día lo subí al máximo, tío Calentada, buena Pero es que es muy suavecito, tío Tiene muy buenas Muy buenas habilidades Tiene parte centro del campo Tiene interceptador Tiene bloqueador Vamos, que ahora empezamos nosotros Que empezamos nosotros El partido empieza de cero Tres, tres Como si tuviese esto un cero, cero Empezamos regalando el pase No pasa nada, GG Estamos acostumbrados siempre a cagarla Al principio no me ha empezado Vámonos Mira, Marquinhos Tranquilo, tranquilo, tranquilo Que no encontraba ahí hueco Llegas tú, llegas tú, llegas tú, Campbell Cuidado que Campbell es un poquito Trastor 7 ¿Vale? Un momentito, Robertinho Espérate Uf, madre mía Parada en seco Casi lo tiramos ahí contra la valla al rival Con la parada en seco de Robertinho Buenísima Ninjatori Si ha llegado tú, llegas tú Buenísima Tranquilo, tranquilo, tranquilo Tranquilo, tranquilo Vale, vale Robertinho Ah, me metió en la boca del lobo Cerramos, cerramos, cerramos Cerramos Espérate Espérate Si vas tú, vas tú, vas tú Cuidado que la valía Llega, 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 llega Ah, no pasa nada, no pasa nada Como veis tengo por aquí a Beckenbauer de 22, 22, 22, 22 Ya, vale, 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 vale Buenísima, Campbell Buena defensa Tengo aquí a Beckenbauer de... De Mithy Con dos MC Tengo aquí a Llorente Y a Beckenbauer ¿Sabes qué Beckenbauer? ¡Farta! Tía, el tendoncito de aquí, el hermano Que Beckenbauer puede jugar de donde quiera De central, de lateral De MCB De centrocampista Como también es suavecito Bueno, no es que sea súper suavecito Pero digamos que no es tosco Lo que pasa es que de central Ya quizás tiene demasiado en ataque Y quizás no es muy alto De Maquena ¡Qué buen pase de Maquena! Vale, tranquilo Tranquilo, tranquilo Wilmy ¡Qué buen pase! ¡Hostia! La pierna mala La pierna mala, Raulinho Porque no me ha rematado de primeras, tío No sé por qué no me ha rematado de primeras, eh Era, vamos Es que estábamos en el área chica, tío No sé No sé por qué no me ha rematado de primeras, tío Vale Mira Campbell Cuidado La segunda jugada ¿Qué tiene ahí? Hablao, bicha, el chaval Y es que Hablao, bicha Es un bicharraco, eh Te baja una lavadora Tú le tiras una lavadora a Hablao, bicha Y te la baja Y estás una croqueta con ella Una croqueta no Porque no tiene la vida Pero te la baja fijo Un momentito Vale, cuida que el pase no era a ti El pase no era a ti de aquí al Al media punta Al media punta no El que tiene más arriba Porque aquí no estamos con media punta Vale, llegamos No pasa nada Tranquilo Estamos bien colocados Ay, fenomenal Estamos con una defensa de Bueno, estamos con un contraataque normal Mira Mira, mira, mira Cuidado como la Espérate, espera que la enganchamos Tranquilo Tranquilo Fútbol Uy, uy, qué bonito Ay, íbamos a hacer el contraorientado ahí Pero es que tiene también Hay gente fuerte Atrás, eh Buenísima Mírate que es Bauer Espérate Buenísima Lo que pasa es que aquí Si tuviésemos un delantero Mira, Raúliño Si tuviésemos un delantero más rápido que Raúl Pues le estaríamos haciendo muchísimo más daño Porque realmente estamos con dos delanteros que no son rápidos ¿Vale? Tienen mucha pure class Muy buen disparo Pero No son rápidos Aquí, por ejemplo En esta táctica Si vamos con Mbappé Cuidado, cuidado Nada, 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 nada Aquí si vamos con un Mbappé Por ejemplo Haríamos muchísimo más daño Si era muy fácil Mucho más fácil Pillarle en una contra En un pase Al hueco Con problemas complicados Por ejemplo Tú aquí vas con un Con un tándem Romario Mbappé Con este 4-2-4-2 De Conte Y al contraataque Y pues Hacéis mucho daño ¿Vale? Muy dañino Aquí estamos jugando un poquito Qué buen pase Tres deos Papi Qué buen pase Cachabachi Cachabachi No he fijado quién ha sido ¿Ha sido McKenna? No sé si ha sido McKenna O ha sido El Nijatori O ha sido Beckenbauer Creo que ha sido McKenny A ver si lo veis al rival A ver Ha sido McKenna ¿Qué pasa? Tres deos Papi No sé quién ha sido No sé si ha sido McKenny Creo que sí Bueno Vamos a poner defensivo Para defender el Kiko Glitch Ahí está Se lo vemos aquí Todo el mundo Spamear el Kiko Glitch Espérate 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 Mira Raúl Niño ¿Ves? Por ejemplo Aquí metes Un doble redor Con empapi Y te vas en velocidad En aceleración Con Raúl pues Tira otras cosas Es más de zurdita De disparo De moverse bien De ratonero Porque se ve muy bien También dentro del área Ya depende De las situaciones Que tú quieras O sea De como tú quieras jugar O Lo que tú veas Cuidado 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 Buena parada Buena parada Me has tirado aquí Prácticamente al muñeco Como tú quieras Pero insisto En tácticas así 4-4-2 Con interiores De contraataque Yo creo que es más efectivo Si utilizáis Un delantero Por lo menos Un delantero Más rapidito Por ejemplo Un tándem Un combo Forlán Mbappé O Raúl Mbappé Y otro que tenga Pues un disparo Más Más clase Más ratonero Dentro del área Que a Raúl le pasa Un poquito Como a Van Basten Que No son jugadores rápidos Pero son Son asesinos Son vacunadores Ejecutores Esas asesinos ¿Vale? Que dentro del área Son ratones O sea Te la enchufan Como la tengan La clavan Lo que pasa es que Van Basten Es ambidiestro Van Basten Es más asesino Porque es ambidiestro ¿No? Y Raúl es muy zurdo Aunque bueno Con la derecha No es malo Hemos marcado Con Raúl Con la pierna Mala Con la derecha Creo que tiene Alto Alta ¿Vale? Que sería como El escalón Por debajo De la ambidiestrura ¿Vale? Aquí Con Forlani Y Raúl Tampoco vais a ganar Muchos balones Por alto En mi caso ¿Vale? Porque Los centrales Pues se los comen No son Digamos Delanteros Muy fuertes Ni muy altos Precisamente Vale Mira Robertinho Buenísima Wilmy Lo tenemos aquí De lateral Maquina Que pasada Maquina Antes Insisto que no sé Si ha sido Maquina El que dio el pasaco Esa otra vez Luego voy a ver Luego voy a ver Quién ha sido Que tengo la gana De ver quién ha sido El que ha dado Ese pedazo De paso atrás De eso Buenísima Mira más lloriente El fútbol El fútbol Total El fútbol de Conte El fútbol del 4 en 4 Con interiores De Antonio Conte Riva Cachapacha Cuanto con la lleva Ya hermano Hatri Hatri lleva ya Forlán Es que estos dos delanteros Me gustan mucho Forlán porque Tiene unas habilidades Es que las tiene todas Habilidades de disparo Habilidades de pase Ambidiestro Es como digo yo La carta de vino Tú vas a un restaurante Te pones el Le dices Trae la carta Y aquí tienes Toda la carta de vino Toda la carta entera de vino Tú le dices ¿Cuál quieres? Me da igual Porque Forlán Las tiene todas Y pides el vino que quieras ¿Quieres un poco avante? También lo tiene Forlán ¿Por qué? Tiene todas las habilidades Es ambidiestro Lo tiene todo hermano Lo tiene todito Mira Robertinho Joder Pues vamos a ganar 3-5 Cuidado La remontada Ha sido efectiva Cuidado que te engancho ¿Qué dices que te engancho? Por ejemplo Aquí Raúl En estas situaciones Pues no lo aprovechas demasiado Porque tirarle un pase ahí al espacio Pues no es para Raúl ¿No? O sea que lo puedes enganchar O sea que lo puedes pillar ¿Vale? Sobre todo si Si te juegan con Contraataque rápido Falta táctica ¿Vale? Contraataque rápido O posesión Porque tienen la defensa Tienen la defensa adelantada Y le puedes pillar Con un pase al hueco Pero Digamos que es más efectivo Si tiene algún delantero más Rápido Te la veo Te la veo El Rivas ya no sabe qué hacer El Rivas ya está Ya ha visto el partido perdido Ya no puede más Ya no puede más Cuidado Esto ya está acabado Esto ya está acabado Espérate Robertinho A ver si tenemos la última Cuidado Vale, 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 vale Pues nada gente Yo creo que se ha visto Perfectamente reflejado Lo que quería mostraros El cambio de química Habéis visto Lo bien Y la importancia Que tiene Los dejamos por aquí Nada más Hasta la próxima